Tristitia de Abraham Valdelomar Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado del mar y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.